Música Levantamos los reclamos en contra de la nueva escuela secundaria de calidad que es una reforma que deriva de la ley de educación nacional y esta es la reforma que el macrismo decide aplicar en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Creemos que esta reforma no se puede aplicar porque trae un montón de cosas con ella, trae superposición de carga horaria, demanda más espacio físico que no tenemos, por lo cual creemos que esta ley se quiere suspender. Nosotros queremos pedir esta suspensión de la NES mediante la redacción de una ley de educación de la ciudad autónoma de Buenos Aires como lo exige la ley de educación nacional. También reclamamos la validez nacional de nuestros títulos artísticos, los cuales desde que dependemos del gobierno de la ciudad se perdieron y ahora solamente valen a nivel jurisdiccional. Nosotros desde el día de ayer nos encontramos tomando la institución por dos situaciones urgentes que creemos que no pueden dar para más. En primer lugar nosotros no tenemos más aulas, necesitamos otro edificio para seguir manteniendo las clases normalmente, esto es producto de la reforma curricular, la nueva escuela secundaria, que al mismo tiempo, y ese es el segundo punto de nuestro reclamo, nos quiere quitar materias y contenidos fundamentales, como lo son historia argentina, geografía, biología y psicología, y reemplazarlos por contenidos vacíos, como lo son estructura del universo, por ejemplo, que lo quieren colocar como materia. Hay una serie de proyectos en la legislatura presentados por parte del Gremio de Emis y la bancada de Marcelo Ramal, que hacen la construcción de escuelas, a declarar la emergencia educativa en la Ciudad de Buenos Aires, que si no estuvieran cajoneados, quizás hoy en día no tendríamos estos problemas, porque habría la posibilidad de discutir la apertura en vez del cierre de cursos, y habría la posibilidad de abrir instancias para que toda la comunidad educativa opine sobre cómo deben aplicarse o desarrollarse las nuevas leyes escolares, y no aplicarse de arriba para abajo como hoy en día pasa. Básicamente y generalmente a todos los pedidos que nos responden, las respuestas son un bicicleteo, por así decírtelo, un bicicleteo de parte del gobierno, o que te pospone las reuniones, o que te dice voy a bajar a tu escuela y, no sé, me saltó otra cosa, así que te pospongo la reunión. La ANES beneficia a las escuelas privadas precisamente porque con la reforma hay un espacio que es el EDI, Espacio de Definición Institucional, y en los EDI de las escuelas privadas, en primer lugar, son financiados por el Estado, y en segundo lugar, los EDI de las escuelas privadas tienen materias como catequesis y computación, y los nuestros tienen materias muy poco significativas, como lo son portugués o teatro. El día de ayer a la noche, de repente llega la Policía Federal, nos pide por favor que desalojemos la institución, dicen que vienen por orden de la rectoría, de repente viene la rectora, le arman una causa a un compañero mayor de edad, lamentablemente esta situación fue gravísima, muchos chicos se asustaron, se terminaron yendo, los amenazaron, los presionaron, y finalmente nosotros tuvimos que llamar a un sindicato, que es ADEMIS, que nos pudo cubrir con un abogado, y en conjunto con la gente de terciarios, pero reconocemos que sin el apoyo de nuestros compañeros no hubiésemos podido mantener la situación. Los pasos a seguir por el momento es mantener la medida de lucha, llenarla de contenido, movilizarnos al ministerio, y seguir unidos con todo el movimiento secundario. Queremos una respuesta del gobierno, que sea la misma respuesta para todas las escuelas, y no que no sea por separado, sino que sea en bloque, en conjunto, ya que la maniobra del gobierno de la ciudad, al dividir, es darle un huesito a cada escuela, para que levantemos las tomas, y ellos puedan tener su campaña política sin manchas. Y seguimos exigiendo que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se sienta en la mesa con todos los estudiantes, podamos charlar cara a cara con él, debatir, y que él sea el que nos dé y nos firme una respuesta. Me gustaría que ese estigma de los estudiantes deje de existir, porque es falso. Somos cientos de estudiantes, luchando por nuestra educación, porque entendemos que si se nos aplica una reforma curricular, no se tiene que bajar el nivel de nuestra educación. Bajar el nivel no es nivelar. Solidarícense con nuestro reclamo, porque la lucha es en conjunto. ¡Suscríbete al canal!